hola a todos cómo están soy santiago hola qué tal soy santiago sánchez quédense con nosotros porque voy a grabar ahora mismo un vídeo increíble de un edificio de no dos unidades tres unidades enorme 1400 square feet por cada apartamento increíble lo más increíble es el precio 206 mil dólares en austin y narragansen estamos hablando de una casa reposeída del gobierno que el gobierno nos dio a nuestra oficina para vender las sol y reality services vean el bien vean el vídeo y si tienen cualquier duda llamen a mi teléfono soy santiago disfruten del vídeo saludos otra vez la casa es enorme como veremos ahora mismo por dentro este es un nivel que está enorme este es otro nivel y como pueden ver aquí está extendido en esta parte ahora vamos perdonen por la calidad del vídeo pero este vídeo no está retocado y es realmente como es la casa todo el ladrillo está nuevo también quería recordarles que esta casa es una casa del gobierno que el gobierno nos ha dado a nosotros y nosotros lo estamos vendiendo solid reality services voy a hacer un tour de la casa sin cortar el vídeo para que puedan observar de qué estoy hablando rápidamente pueden ver como éste salón es es enorme todos solos de madera 3 bedroom en este nivel 3 bedroom en la parte de arriba también quería comentarles los programas para primeros compradores la gente por alguna razón siempre quedan atrapados en los temidos fh a y en mi opinión personal los fh a son caros porque se paga un seguro de hipoteca se llama pm y el ser el programa de primer comprador no pagas el seguro ese que es puede ser una mensalidad una mensualidad sólo del seguro ese de hipoteca que tienen los fh a de hasta 200 dólares al mes no sólo eso el fh a no te da ningún tipo de ayuda el programa de primer comprador te da 5 mil dólares y el enganche está muy bajo el enganche es 3% sólo y el interés está un poco más bajo o igual que el fh hay que consultar con un experto pero el programa de primer comprador es mucho mejor mucho más barato que el fh a estamos en el segundo en el segundo nivel como pueden observar otra vez estamos en el salón y está enorme todas las ventanas son nuevas solo es madera está muy grande este este edificio cocina la cocina definitivamente necesita arreglo pero es un forcloser que el precio es 206 mil dólares ahora mismo y posiblemente se puede rebajar si eres un cliente mío danos una llamada y si no eres un cliente nuestro danos una llamada también si puede usted suscribirse dándole al link que está aquí abajo se lo agradeceremos y cada vez que llegue a una casa como ésta un forcloser de este tipo casas reposeídas del banco le llegará instantáneamente a su correo y ah 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 Estamos en el basement, en el basement definitivamente no hay absolutamente nada, el drywall lo corto el banco porque no quería mold. Como podemos observar está enorme este basement, disculpen la calidad del vídeo pero es un vídeo que es real en un foreclosure, entonces quiero que salga tal como es, no quiero que salga cosas retocadas o que parecen muy buenas para que cuando la gente venga vea la realidad y no vea un teatro o una película de lo que no lo es. Dos sistemas de calefacción, uno para el primer piso, otro para el segundo piso, el boiler es nuevo y ahora vamos a ir hacia la parte de atrás, al garaje. Quería recordarles que esta casa pudiera ser comprado posiblemente no con un FHA porque tiene unas guías muy estrictas pero sí con un programa de primer comprador. si usted es primer comprador tiene que ir con un programa lógicamente de primer comprador porque el programa de primer comprador es un 3% de enganche, no estás pagando el PMI que tiene el, que tiene el FHA, el seguro, el seguro de hipoteca te puede matar en un FHA, en mi opinión, porque tienes que pagar como, fácilmente tienes que pagar como unos 200 dólares al mes en un programa de los de FHA solo por el seguro de hipoteca. Con el seguro de primer comprador no pagas ese, ese seguro de hipoteca mensual y aparte te dan unos 4.000, creo que son 4.500, 5.000 dólares completamente gratuita y solo necesitas un 3%. O sea, mira bien porque en mi opinión personal cuando entras en un banco ellos te van a vender, el dinero que te venden es como un producto para ellos, el garaje está nuevo, el dinero que te venden estos bancos cuando vas a aplicar, que te meten te dicen, no te vamos a vender, esto es bueno, para usted, el problema es que ellos te intentan vender un producto, lo que posiblemente es mejor para ellos, pero no es mejor para usted. Si usted es primer comprador, lógicamente tiene que ir con un programa de primer comprador. El banco ASB es el que hace los programas de los primeros compradores. Y es un préstamo convencional. Podemos ver como esta parte del ladrillo se extiende desde aquí. Y ahora mismo me voy a ir, no olviden de suscribirse y dar un clic aquí al link y también quería decirles que ahora mismo voy a otra casa igualita que esta, muy parecida, que nos dio el gobierno para vender. Saludos otra vez, Santiago Sánchez. Saludos otra vez, Santiago Sánchez.